Música Bienvenidos chicos como habéis visto en la presentación a World War 2 Con tantísimas ganas lo quise traer al canal que lo hice fatal O sea no hice ni un 10 horas que quise hacer Más que subir un vídeo que se veía súper súper mal por la grabación Y la verdad es que yo tenía muchas ganas Me sabía muy mal no traeros algo de World War 2 especialmente Porque he grabado muchísimas partidas Muchísimas rachas que he sacado y todo Y la verdad es que me atrecia Pero como no hice ninguno en Live 2.0 Por desgracia tengo dos pero son bastante malillos Con Álvaro, la verdad es que no me ha gustado mucho Pero bueno, os presento a World War 2 Pondré de fondo una partida de Call of Duty World War 2 Y nada, la verdad Lo primero que quiero detallar sobre este juego son los gráficos O sea, para tanto que estaban criticando Que no iban a ser muy buenos, no sé qué, no sé cuál La verdad es que están muy bien los gráficos Se ven muy bien Es todo bastante realista la verdad Los sonidos atraen muchísimo, te encierran muchísimo en el juego Además con unos cascos como estos Además que tienen esto de que te hacen el entorno Como estuviesen en el entorno Y la verdad es que flipas Es decir, ya sé que no los cascos solo Es decir, que es el sonido como tal Este todo grabado, etc, etc Pero la verdad es que es que Te mete, te engancha tanto en el juego Que no te acuerdas de la realidad Y la verdad es que así fue Que la beta de PC pues la he aprovechado al máximo La verdad Pero bueno, aparte de eso También quería deciros que la verdad Que las armas que he probado No están nada mal para ser una beta Se matan bastante bien Las rachas son un poco lo que ven un poquito más flojo Que siempre pasa igual Que al principio las rachas pues vamos O son bastante malillas O son bastante cheto En este caso pues bueno Ni uno ni otro Ha estado bastante La queja es porque matan a veces poco Y tal vez Depende de que racha Mata mucho o poco O hace mucho daño O muy poco daño Y Es rarillo Y bueno La verdad es que yo Los paracaidistas no lo he probado Que es algo que tanta gente Estuvo como medio quejándose Que iba a ser muy chetado Que iba a ser una mierda Porque los podían matar muy rápidamente La verdad es que no lo he probado Pero por lo que han dicho No están nada mal Y como veis la verdad es que El juego se ve magnífico ¿Vale? No tengo la partida delante Pero sé que partida se va a poner Porque se salió muy chula la partida Y habéis visto en la intro Que Blackboard Eh Blackboard Que Warboard Que Call of Duty vuelve a los pies en el suelo Footing Ground Y tengo muchísimas ganas De este año comenzar 3 de noviembre Es una fecha muy marcada Falta menos de un mes Y por medio hay algo especial por el evento ¿Qué habrá? No lo sé No lo pienso decir Solo deciros que tengo muchas ganas Porque este año está muy bien Y bueno Os he dejado un poquito esta partida Ahora a continuación Os voy a dejar Con la partida que grabé con Álvaro Despidiendo Call of Duty World War 2 Beta abierta de PC Espero que os guste Y nos vemos en la próxima Chao Chao Enemigos en el búnker Aeronaven de King 4 M besser 2 23 14 14 15 16 17 17 18 19 18 19 22 19 20 19 18 19 Aeronave de caza cerca del objetivo Avión de reconocimiento en el aire Estamos acostumbrados Aeronave de reconocimiento en el aire Acción de reconocimiento buscando objetivos Visión de bombardeo con la nave de reconocimiento enemiga destruido Acción de reconocimiento finalizado Acción de reconocimiento a su disposición Acción de reconocimiento buscando objetivos J-Free X lista Ataque total Zona del objetivo Visión de bombardeo con la nave de caza X en curso Miloto de caza en camino Objetivo ametrallado Vuelo de reconocimiento finalizado ¡Aaah! ¡Creeos que ha caído! ¡Aaah! ¡Disparen! ¡Aaah! ¡Silencio! ¡Se está rompiendo! ¡Aaah! ¡Mi munición! ¡Silencio! ¡Avión de reclutamiento en el aire! ¡En la trinchera! ¡Avión de reclutamiento en el aire! ¡Avión de reclutamiento en el aire! ¡Avión de reclutamiento en el aire! ¡Vale la linchera! ¡Está desaflando!